Bastante bien, en comparación con el año pasado, a esta altura del mes, yo te diría que se han duplicado las ventas en aire. En ventilación viene a un ritmo parejo. Yo lo atribuyo obviamente a los intensos calores. El año pasado no fue una buena temporada que tuvimos de aire, bueno, esta vez empezó un poco más tarde, pero se está veniendo bastante bien. Por el intenso calor que estamos viviendo, se duplicaron la venta de los aires acondicionados. Los precios oscilan desde los 7.000 pesos hasta los 15.000 pesos, depende de la cantidad de frigorías. Hay que destacar que hay planes para financiarlos a largo plazo. Si vienen a buscar aires acondicionados, quieren que se lo instalen rápido, dentro de todo, en una semana, yo creo que ya lo tienen instalado, quizás antes. Así que no tendrían inconveniente, incluso hay promociones, descuentos, planes de financiación en planes largos. Así que están todas las condiciones dadas para que la gente compre el aire y lo aproveche porque realmente no ha habido un aumento de precio con respecto a los otros rubros significativos. Estamos hablando de un 10, un 15%. Hay equipos de 2.300 frigorías que rondan los 7.000 pesos, 8.000. Después los de 3.000 frigorías están en el orden de los 10.000 pesos a 12.000. Y bueno, los más grandes ya, depende del modelo, la marca, pero podemos hablar de 15.000 en promedio. Este año, esta temporada, los clientes optan por ventiladores más grandes, hablemos de 20 pulgadas, 26, 24, y el promedio de esos ventiladores rondan los 1.400 pesos aproximadamente. Desde allí en adelante. Sí, después tenés los otros más chicos, 800 pesos, 600, pero la gente se vuelca a los más grandes. Gracias.